Comenzamos un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. La palabra Adventus significa venida. Nos preparamos para la llegada del Señor. La Iglesia nos propone cuatro semanas de preparación para celebrar la fiesta de la luz. La luz que disipa las tinieblas. Jesús, el sol que nace de lo alto. Por eso, la Iglesia echa mano de varios signos propios de este tiempo de preparación para el Adviento. Uno de ellos es la corona. Es un elemento simbólico circular que expresa la eternidad. Es decir, no tiene principio ni tiene fin. Es con ramas verdes porque expresa la esperanza de un Mesías, de un Salvador, que nos trae la alegría, que nos trae la fuerza, los frutos, que nos trae la gracia. La corona del Adviento, en realidad, nos invita a prepararnos para el encuentro del Señor, recordándonos a través de cuatro velas, las cuatro semanas, cómo se intensifican en los diferentes aspectos que hay que trabajar para el encuentro con el Señor. La primera semana, se enciende la primera vela. Nos invita a la práctica de las obras de misericordia. La segunda semana, se enciende la segunda vela, y nos invita a mantenernos en vigilancia, en espera, en atención para el encuentro del Señor. La tercera vela, nos invita a vivir en la alegría, la alegría de que el Señor está pronto, la alegría de la salvación. Y la cuarta semana, nos invita a ponernos en el clima en que María, con especial amor de madre, aguardó la llegada del Salvador.